Ay, y en la gran vía, profesor Aquile Guerrero, el compositor de moda, allá nos vemos Desde que te conocí, me dio una corazonada Hay mujer que sería de mí, si no logro tu linda mirada Como tiene tantos encantos, que me dieron la inspiración Mujer hermosa, por eso te canto con el alma esta linda canción Y si el día tiene su sol, y la noche tiene su luna Cuando yo me encontré tu amor, hicimos de dos al más una Cuando yo me encontré tu amor, hicimos de dos al más una El complemento de mi vida, algo que yo estaba esperando Para superar las caídas, las que me han venido agobiando Le pido al divino creador, la fuerza y la valentía Pa' luchar por este lindo amor, que quiero como a la vida mía Pa' luchar por este lindo amor, que quiero como a la vida mía El complemento de mi vida, algo que yo estaba esperando Para superar las caídas, las que me han venido agobiando El complemento de mi vida, algo que yo estaba esperando Para superar las caídas, las que me han venido agobiando Luis Fajardo y Antonio Bolaico, ilustres docentes en Caimito Para el menetuirán, el hijo de la vieja licoraza Compracido siempre estoy, de tu amor bonito y puro Porque juntos hemos vivido, momentos agradables y seguros En esos ojitos lindos, se refleja amor y ternura Y le han brindado a mi vida, por siempre felicidad segura Y si el día tiene su sol, y la noche tiene su luna Cuando yo me encontre tu amor, hicimos de dos almas una Cuando yo me encontre tu amor, hicimos de dos almas una El complemento de mi vida, algo que yo estaba esperando Para superar las caídas, las que me han venido agobiando Para superar las caídas, las que me han venido agobiando Le pido al divino creador, la fuerza y la valentía Para luchar por este lindo amor, que quiero coma la vida mía Para luchar por este lindo amor, que quiero coma la vida mía El complemento de mi vida, algo que yo estaba esperando Para superar las caídas, las que me han venido agobiando Federico Vázquez, Hernán Tobar y Alfredo Miel, en el Carmen de la Guajira ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!